Ronda 1 ¡Puedo! 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 ¡Garresti manete! ¡Puedo! ¡Empate! ¡Puedo! Ronda 2 ¡Puedo! ¡¿Vas me a, Juvan?! ¡Votaste fortuna, Juvan! ¡Vas me a, Juvan! ¡Vas me a, Juvan! ¡Votadse en fortuna, joven! ¡Victoria! Ronda 3 ¡Votadse en fortuna, joven! ¡Votadse en fortuna, joven! ¡Victoria! ¡Votadse en fortuna, joven! Ronda 4 ¡Votadse en fortuna, joven! ¡Votadse en fortuna, joven! ¡Gemies de malnete! ¡Victoria! ¡Victoria!